¿Ves con tal de que vengamos a jugar carreras contigo? No soy yo, soy yo. Comanche pensaba que esto quedaba entre nosotros. Cállate un poco. Comanche, que soy yo. ¿Estás tirando Londres para que vengamos aquí? Lo estás haciendo apostas. A ver, lo admito, sí. Me siento solo, ¿vale? Por favor, dejad de jugar Londres. Entiendo que después de un mes de estar hablando… Nos vas a extrañar. Se le doy, ¿eh? No estamos haciendo pesas, estabas tirando tu código, cabrón. Dale, dale, vamos. Estaba nerviotando con los servidores, tirando pesas. Estaba quitando y conectando cables, el cabrón. Hasta que petó todo. Oye, Dani estaba tan traumado que ayer nos lo llevamos al FIFA. O sea… Sí, es cierto, terminé en el FIFA. Me gasté 80 euros. Agua la polla, de verdad. Tienes que ir a FIFA, Auron. Un día lo hago, Auron. Tienes que ir a FIFA 5, por ser él la polla. Tienes que venirte un día al FIFA, sí. Me gasté 80 euros para un partido. Sí, ¿queréis luego? No, jodan los porcinos. A las 9 y media hacemos FIFA. A ti no, Juan. A ti no, Juan. Es cierto, ya haremos FIFA. Eh, Juan, descargártelo en PC. Descargártelo, claro, en PC. En Steam, en PC. ¿Qué vamos a jugar? Es un cara a cara de Nintendo Switch. Ah. Sí, hay una Nintendo Switch gigantesca. Hostia, qué guapo, ¿no? Una a la vez. El otro día hicimos la del Game Boy. Pero… Vaya, por Dios. Dime de cómo se respeten. Sí, me han tirado. ¡Ah! ¿Es ese primero? ¡Ulo! Bueno, bueno, bueno. Qué suerte que ha tenido. Oye, pero la… Estamos dentro de una Nintendo Switch. Pero la Switch esta está como apretada, ¿no? La competencia de Minecraft. Está un poco truñida. Sí, sí. Es un poco la típica Nintendo Switch. Hagan sitio, desgraciados. Dejen pasar, hijos de puta. Gracias. Gracias, asqueroso. ¡Focos, focos! ¡Chusma! Vamos, vamos. ¡Cuidado con el huequito, niños! Bueno, aprovecha el buff. Ahí. Seguimos rectos. Aprovechemos el buff. ¡Ah, que hay un saludo y todo! Aprovechemos el buff. Madre mía, Comanche. Nadie nos tira, ¿eh? Porque todo el mundo va a intentar hacer… Me gusta, estamos más allá. Qué feliz desgraciados, hijos de puta. Déjenme pasar, por favor. Justo, vi las intenciones. ¡Bruella! ¡Eh! ¡Qué asustaste, Dani! Mmm… Me has caído tu sol, Juan. El carno corre, tío. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡A ver, este hijo de puta! ¡Hostia! Increíble, o sea, el mejor jugador player del KTA. Te quiero más que a mi vida. Me caigo, me caigo, me caigo. Pueden dejar de cantar, da mucho asco cuando… Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui. Es el amor de mi vida. Oye, ayer con Ibai, más que carrera, hicimos un musical, ¿eh? Un karaoke. Oye, qué necesidad, xoxer. Es que no quiero que pase nadie. ¡Egoísta! TikTok, TikTok, TikTok. ¡TikTok! Yo no sé que el TikTok, eh. Yo no pongo la rampa normal, yo sé yo. Más o menos. Me la pasé con TikTok. Te la comiste, DaniRex. Sí, la verdad es que te he comido un poco ahora. ¿Gol, me oyes? ¡Arriba, Comanche! ¡Arriba, arriba! No hay problema, DaniRex, me hace pasar. ¿Es qué? ¿El de Steam? Sí, el de Steam. Me voy, me voy. No. Te da tiempo, Juan. Al canastillo, al canastillo. Cuenta giga, esos tantos, en tres horas. Oye, Auro, ¿cómo es eso que ha jugado carreras? ¿No estabas roleando? Eh… Hemos tenido problemas. Bueno, en realidad estamos roleando ahora mismo. ¿Cómo mago el tonto, eh? No, para, Juan. ¿Cómo mago el tonto, eh? He hecho metagaming y me han baneao. Se puso a ver el directo de Perchica y lo va a gustar. Me he puesto a ver el directo del atracador. Para saber dónde tengo que disparar y me han echao. Cada vez están más delicaditos, eh. ¡Oh! Nada, bueno, a ver, roleplay, no nada, roleplay. Y cada vez valiendo un poco más verde que el roleplay, eh. Se dice roleplay. Tinele, roleplay. No, roleplay. Tinele a Dani, por Dios, Carlos. ¡Uy! Llevo 800 pay, bro, eh. Roleplay. Cuatro veces más para que te rolees. ¡Quita, bicho! Madre mía, de verdad. ¡Quita, bicho! ¡Joder, coño! ¡Joder! ¡Baja el puto, Dani Red! ¡Morre la porrrede, coño! ¡Estás siendo un necador, amigos! ¡Hoder, hostia! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Adiós, chufu! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Pueden quitar, joder, pecagú. ¡Eh, eh, eh! ¡Axxo, Axxo, Axxo, Axxo! ¡Axxo! ¡Dejad de empujarme, chavales! ¡Axxo, se caeo en la puta! ¡Cuatro veces me habéis tirado! No va a permitir que paséis. Madre mía. ¡Agua! De verdad, esto es increíble. ¿Perdón? Terrible, eh. No va a tener el puto de Ni Red ni nadie trae. Oye, amigos, llevo 400 vehículos. Noto muchísima paz, eh. Os ha calmado Londres. Soy un moco. Técnicamente, eh. ¡Me cago en él! Soy un moco. ¿Por qué nadie tira Ni Red? Nadie hace nada. ¡Muchísimas verduras! ¡Arriba, Xavi! ¡Vamoo! ¡Hola, Xavi! ¡Por qué nadie lo tira! ¡Aguanta, Xavi! Hay que tener una rampa ni loco. ¡Dani Red! ¡A mí no! Voy perdiendo, voy íntimo. ¿Alguien puede gestionar esta situación? ¿Alguien puede hacer algo con Dani Red? ¡Le madreo y se la suba! ¿Roleo? ¡Dani, Karchez! ¡Dani, Karchez! ¡Gilipollas! ¿Roleo? Sí, sí, te metió ahí con el carrito de golf. La mínima fuerza que me faltaba para morir. ¡Bien, Karchez! ¿Cómo estás, Karchez? Bien, gracias. Con dolor de cabeza. ¡Karchez! ¿Qué día es que ha salido volando hacia la luna como un vigilante? Con dolor de cabeza, pero me sirvo bien. No hay nada mejor que con un dolor de cabeza hacer un cara a cara, ¿eh? Un cara a cara. Me va a encantar. Me lo voy a pasar como un helado, yo creo, ¿eh? ¿Has sido médico Karchez o no? Creo que voy a ir al hospital mañana como siga así, la verdad. Sí, sí. Yo fui antes de ayer, ¿eh? ¿Cuántos días llevas Karchez con síntomas? ¿Pero qué haces? Es que tampoco sé si son síntomas, simplemente ya me duele la cabeza mucho. Luego te doy un teléfono para que llames. A mí el síntoma que más tuve cuando me dio COVID fue ese. El dolor de cabeza. A mí se me metió el pito pa' dentro. No es broma. ¿Más aún? Sí, se me metió pa' dentro y solo me ha salido la mitad. Es bueno, pero… No sé si te ríes, te ríes, es una… Es algo normal, lo siento más acusado por el COVID. Claro, ¿cómo se dice? Te hago esta enfermedad y te ríes. Te estás riendo del COVID encima, tú. No, no, se está riendo de… No sé si se te sale, de ser enfermo. No sé qué hago, me siento… Lógicamente… Mira Dani, ven, que nadie hace nada. Vaya… ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Me caí solo! No estaba grabando. Tengo tiktok y no estaba grabando. Qué asco, pido. Cuidado, poco más atrás, respeta. Por favor. ¡Dios mío! El COVID creo que te reducía el tamaño del pito, seré una noticia, ¿eh? ¿Iba en serio? No, era el tamaño del pito. Con lo que le faltaba ya a Karchez, madre mía. Se lo tiene todo, tú. Tongo, no se me ha caído el pito de leche y estamos aquí. Pero bueno, yo que sí. Si necesitas caído el pito de leche, no lo pierdes tampoco. Si no se te ha caído el pito de leche, tampoco. Claro, no pasa nada, o sea… A lo mejor es su diferencia. Comanche va primero, eh. Comanche va primero, sorprendente. Cállete, hijo de tu puta madre. ¿Qué cojones, Comanche? Con tu puta madre, asqueroso. ¿Me cago en todo el video? ¿En serio? Joderoso. ¿Qué estáis echando? ¿Cara a cara? ¡Ay, qué me burro! En una Switch. Chaval… En una Switch. Ya no jugamos en Play 5, jugamos en Switch. Anicen. Eh, Juan, métete el vigilante por el amo, ¿no? Joder, en serio, no se pueden apartar, tío. Los apartamos nosotros, Comanche. Ni de coña llevo, tío. Ni de coña llevo, tío. No sé, en serio. Kukuuu. 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 ¡Qué derro ha sido, Tanicen! ¡Tanicen, derro! ¡Hostia! ¡Joder, me has sodomizado! ¡Cuidado, Javi! ¡Cuidado, Javi! ¡Javi! ¡Míos, cuántos queda del cara a cara! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Aparta ese pincho de mi culo, Tanicen! Para, 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 para… ¡Ah! Me he entendido perfectamente, Auron, para nada, los ruidos del sonido del literalmente grito de gorila. Me han… ¡Joder! ¡Que no empujes, Acto! Oye, tiren a Comanche, por dios. AXOZER está travieso, eh. Sí, AXOZER está tonto ron, tío. Pero que yo no soy, que yo no soy… Mira, 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 mira qué tonto ron se pone, mira qué tonto ron. Vale. Ay, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no soy, en serio. ¡Que a mí darnos! Pol, Pol. Va a ganar, va a ganar. ¿Qué quieres, un TikTok comiéndome la boca, Pol? No, porque no estoy grabando. Deja de grabar TikTok ya. ¡Eh, ¿qué pasa con Moche, Pol? ¿Qué pasa? Ahí. Vale, gracias. Es culpa de AXOZER, que me ha desviado la trayectoria. Es que en serio, es que en serio. Es que Daniel, ven, mira a ver esto. Vale, dale, dale. Mira a ver si es un TikTok. ¡Jos! Es increíble. El que lleva ocho años ganando carreras lo deja ganar el puto Pol, en serio, en serio, en serio. En serio, en serio. Va ganando el ni red por el pendejo de Pol, en serio. Qué guapo, dude. Es que en serio, es que no me lo puedo creer. Eh, a tu padre menos, eh. A tu padre menos. Relájate un poco, Comanche. Comanche, es increíble. Es que es increíble. Comanche le va a dar algo malo con tanto estrés, tío. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hostia, que le pasa a Telebusina! Hermano, que a Javi lo han dejado como una salchicha, eh. ¡A la Javi! Mirad el maletero de Javi, tío. Increíble. La ciudad se terminó… ¡La han hecho… ¡Ahhh! ¡La han hecho al maletero de Javi lo mismo que al pito de Auron, tío! ¿Qué tal coño, tú? Su puta madre. Tío, ¿cómo le gustan a Josepo las limusinas, eh? Ahora a Comanche, tío. ¡Ah, vale! Que Comanche acaba de ganar y nadie se ha enterado. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien! ¡Uuuuuh! ¡Noooooooh! ¿Va a ganar de Repp? No, no gana, no gana. ¡Axocer, que ya ha ganado Comanche, Axocer! ¡Ya lo sé, ya ha ganado, ya ha ganado! ¡Ya he ganado! Yo sé que tu intención en tu vida es joderme la vida a mí, pero… Yo sé, disimulo un poco. Ya he ganado un saludo. ¡Lester, de verdad! Dejá de mandarme contratos. ¡Hostia, cómo ha entrado la Q! A ver. ¡Joder, Lester, te lo juro, parece high en Marbella! ¡Venga, Axocer! ¡Venga, Axocer, para mí! Nah, bro. ¡Qué glacioso, Lepony! ¡Parece high en Marbella, díaz! Lo ha hecho bien, eh. Lo ha hecho bien, eh. Auron, ¿cómo coge lo más tirao? No entiendo nada. Qué glacioso, Lepony. Lepony. Eh… ¡Nada, nada! Acabas de mirar la Focus en mi cara. Acabas de tirar a… ¡Uy! Le me toque a la salida, ¡pam! A la carrera. No entiendo cómo es que Polifocus, pan por debajo de mí, si he estado ausente en la mitad de la carrera. Me asusta un poco, están bien. Estoy viejo y enfermo, yo no me acuerdo. Es cierto, ¿cómo vas con el COVID? Yo con mocos, un poco de dolor de cabeza y la pérdida integral de mi dignidad. Pero por el resto, muy bien. Bueno… Y el pito para dentro. No es sinonario. Y el pito para dentro. Eso ya no lo he notado, porque era imposible. ¿A ustedes si les pasó lo del pito? No, porque… Bueno, no sé. No puede imposible que sea más pequeño. A Pol con tremenda verga no se le ha de notar que el pito se le haga para dentro, la verdad. O sea… Yo ahora me honrosa. ¿Cuánto me has visto, desnudo? Ahora se la chupa, ahora se la chupa. Con tremenda masacuata, o sea… ¿Cuánto me ha visto el desnudo del Comanche? Me preocupa, me preocupa. Con tremenda masacuata. Yo desde que tuve COVID cago por la boca. Pero masacuata no es un pastel. Tremenda masacuata. Con tremenda masacuata. Masacuata, masacuata, king, pol. Tremenda masacuata, supongo yo que es king. ¿Quieres que sea un pastel? Es un pastel, pol. Guapide. En el Salvador a una masacuata se le llama una serpiente. La masacuata. Ah, vale, vale. Tipo… Por ser de doble sentido, a masacuata también le dicen a la verga, vaya, al pene. De verdad… ¿En qué idioma estáis hablando? A mí es probablemente la persona masacuata. Masacuata se le llama al pene, dice. Yo no sé nada. Yo no entiendo. Masacuata, sí. Focúl. Pues una buena masacuata me comía, eh. Joder, imagínate que estás ahí en el tema con una chica… Para decirle cualquier cosa, tener que mencionar masacuata… ¿Cómo que con una chica ahí? No puedo con un chico. Con un chico, con un perro, sí, también, yo qué sé. ¿Verdad? Me fundan, ya está, me fundan. A ver, fuera de bomba… A mí alguna vez me dijeron sácate la masacuata. A mí alguna vez me dijeron… No, Juan, Juan. A mí se me olvida la palabra, tío. ¡Masacuata! 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 Joder, Juan. En El Salvador alguna vez me llegaron a decir sácate la masacuata. Maravilla, aquí un poco de mismo, da. ¡Sácate la masacuata! Me escribiste muchísimo. ¿En qué contexto? ¿Comanche? Comanche es el culebrilla. Pero alguna vez me dijeron sácate la masacuata, ¿sabes? ¡Oh! Lo voy a decir del contexto. Tócate la polla. Bueno, bueno el pelucas. Tócate la masacuata, chaval. Ya que termine esta. Pero Comanche acaba de decir que alguna vez le dijeron sácate la masacuata y ha pasado desapercibido. ¿Quién le da a la masacuata? ¡Masa, Ani, masa! Comanche, pero pagando sin pagar. ¡Masa, masa, noo, 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 noo! No, es que no voy a… De verdad, el peor cara a cara de mi vida. Sí, yo… La verdad, este lo di y yo quiero que empiece otro. Qué mal se me ha dado. Auron perdiendo facultades desde que está en Londres. Juan ha estado AFK a la mitad de la partida. Yo lo que quiero es… Yo lo que quiero es un Dune o Exploto. Hola, ¿me invitáis? ¡No! Oye, tengo que decir… Tengo que decir que tengo… Tengo una carrera cooperativa. Un Dune o Exploto. La cual es un nuevo modo de juego. Que nunca la habéis probado. A ver, dejen hablar a Dani, coño. Dejen hablar a Dani Seq.